Antonio, en un minuto, oye, yo tengo re buena onda con el flaco. Yo creo que el Antonio estaba acostumbrado, como lo comentó en el programa, échale la culpa a mi, a María Olga Fernández, estaba acostumbrado a muy buenas acompañantes, que no pretendían ser ni tener algún tipo de problema, impedir más allá en el trabajo, qué sé yo. Entonces, a Antonio le costó en algún principio, aceptar, quizás, el que tenía una cabra de 22 años para al lado y que le decía, no, yo quiero hacer las cosas a la pinta mía, pero sin pasarte a llevar a ti. Claro, no es una contienda, no es una competencia. No, 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 porque eso es una tontera, el competir con tu compañero de trabajo es una tontera, ¿por qué? Si los dos pueden trabajar bien. Oye, perdón, ¿puedo hacer un paréntesis? Porque en el verano, en el Echen la Culpa, estuviste justamente con María Olga Fernández, a quien tú me contabas antes de entrar al aire, muchas veces pilfiaste estando en la galería y... A ver, claro, porque mira, primero la gente dice, oye, ya no existe el monstruo en la Quinta Vergara. Sí existe, pero resulta que para que aparezca el monstruo en la Quinta Vergara, se justificaba mucho más porque se abrían las puertas a la una de la tarde. Entonces tú estabas desde la una y media sentada en una galería con el sol de frente, hasta las nueve y media de la noche que empezaba el festival, estabas cansado, estabas cabreado, estabas con insolación, apurado podías ir al baño porque si te parabas y te quitaban el lugar. Entonces estabas con el ánimo exacerbado y qué sé yo. Y claro, cuando tú veías que de repente voces chillonas, escuchabas voces, y dices, hola, buenas noches, chiña. Entonces tú dices, ¿qué hago? Después ponte tú, un artista que era fome, un humorista que era fome, obviamente el público pifiaba. Pero tú se lo dijiste a María Olga. Sí, se lo dije. ¿Y qué te dijo ella? No, se mataba la risa. La María Olga tiene muy buena onda. Y la verdad que ella estaba feliz de poder estar en pantalla con pinche conmigo y conversando de lo que era la televisión. Y el festival cuando ella animaba y lo dejó. Y cuando agarré yo el cuento de la parte femenina. De hecho lo reconoció ella diciendo que era de una manera hasta que llegó la Paulina a mí. Sí, amorosa ella, muy amorosa. Y claro, sí, como te digo, yo traté de hacer todo lo que a mí me gustaba de ellas, incorporarlo a mi manera de ser y obviar lo que no me gustaba. Y una de las cosas que no me gustaba era que eran acompañantes. No tenían un rol protagónico las mujeres que acompañaban a Antonio. A ti tampoco te gustaba la cábala que tenía Antonio. No, porque, a ver... Que digamos que era agarrar el cachete. No, era agarrar. Eran darte unas palmaditas en el traste. Entonces yo le dije, sí, pero hazlo con otra gente, no conmigo. ¿Pero por qué me dijo si es mi cábala? Sí, por eso, pero es tu cábala, no la mía. ¿Sabes qué? En esa época era todo como súper normal. Que los hombres... Yo pasé varios momentos incómodos en el Festival de Viña con Miguel Mateos, ponte tú. La gente, ¡ay, qué simpático es Miguel Mateos! Cuando me abrazó, me puso la guitarra adelante. Y yo quedé entre la guitarra y él. Y resulta que para mí fue súper incómodo. Porque, ¡ay, qué cosa! Y resulta que... De hecho, ahí tenemos la imagen. Ahí está. A ver, mira, no es... Yo quise solamente rasguear y él me abraza, ¿te fijás? Y empieza... Ahí te vemos que está... Pero en ese minuto fue incómodo. Sí, por supuesto. Ahora, el público lo encontró como súper... ¡Oh, qué bien! Y qué chistoso. No, y qué natural y todo en buena onda. Pero en este minuto, si un artista hace eso con la animadora de Viña, lo pifian. Y tiene mucha más conciencia. Exactamente. Yo me sentí incómoda, pero no fue como para... ¡Oh, y voy a llamar a los ejecutivos y les voy a decir que por favor le llamen la atención! Porque era como mucho más normal. Se normalizaban las actitudes tanto de los hombres como de las mujeres. Ahora, yo creo que el acoso o hacer sentir mal a otro es por ambas partes. Yo no quiero que se victimice a la mujer en este minuto, porque la mujer también se aprovecha en ciertas situaciones. ¡Ay, que ya, dame un piquito! Y no se rey dice, el gallo no te quiere dar un piquito. Claro, pero entendiendo el contexto en que tú te levantaste y que marca este punto de inflexión, desde el punto de vista de la sociedad más de hombres, había muchas cosas que eran absolutamente... Sí, sí. ...se dábamos por sentada y... Obvio. Nadie la discutía. Y no, y te bajaban los puntos. Y tú te ibas y encontras el animador de cualquier programa. O sea, llevarle la contraria a Antonio era... ¡Ay, me acuerdo que una vez me pasé y le paré los carros a Antonio muy decentemente en un programa, y yo todavía no era animadora de TVN. Y me levanté y me fui en comerciales de un programa que estaba siendo grabado. Porque me dijo una cosa que fue para mí ofensiva. Entonces, me voy yendo, y paso al lado de un camarógrafo y me dice, mil puntos menos. O lo que me importa, por lo que dije. Porque yo no estaba interesada en seguir en esto. Yo era profesora básica. Yo estaba haciendo mi práctica. Entonces, no lo busqué. A mí me llamaron. Y eso me dio la oportunidad de aceptar las cosas de una manera distinta. Y eso, así como para entender, ¿no? Para la gente más joven que a lo mejor nos vea esta obra desde un tablet que era un mundo totalmente distinto. Cuando el camarógrafo te dice mil puntos menos, todo se manifestaba, menos opciones laborales. No, o sea, no hay que tener pega. Olvídate que si te van a dar alguna oportunidad en este canal. Te van a tildar de la acuática, de la pesada. No, claro. Estaba jodida quizás. Problemática, claro. Pero en ese minuto estaba una directora mujer controlando la sala de dirección. Y lo retó al Antonio. Después me enteré porque él mismo me dijo, oye, me retaron por tu culpa. Entonces le dije, pero ¿por qué no te van a retar? ¿Por tu culpa? ¿Ah? ¿Por tu culpa? Claro, por tu culpa. Me retaron. Me dijeron que yo había sido desubicado. Bueno, si fuiste desubicado. Entonces me dijo, oye, pero no, ya no te enojís conmigo. Me acuerdo que en el edificio antiguo de TVN. Y había un pasillo. Yo trabajaba en la... Estaba a punto de aceptar una propuesta para animar un programa deportivo juvenil. El primero que yo hice, el superhockey. Y entonces el área deportiva quedaba al final de ese pasillo. Y en uno de los segmentos del pasillo estaba la oficina de Antonio y de Felipe Pavés, con el que trabajaba Antonio en ese minuto. No, de Risenberg, perdón. Era Risenberg y Antonio, Felipe Pavés con don Raúl Mata. Perfecto. Entonces, ahí fue cuando me paré y me dice, oye, tú. Como que tú. Le dije, perdón, ¿qué le estáis hablando? Entonces me dice, ya, flaca, no te enojís, porque me retaron por tu culpa. No, le dije, ¿por qué? Entonces me dijo, no, me dijeron que había sido desubicado. Bueno, le dije, sí fuiste desubicado. Entonces me dice, ya, pero no te enojís. ¿Cómo sabés si en algún minuto animar y al festival de viña conmigo? Yo le dije, chao, y me fui al fondo. Pero ahí como que se apasigó el cuento y quedamos de amigos. O sea, no de amigos, porque yo no visitaba ni su casa, ni éramos de ir a almorzar juntos, pero en buena onda, o sea, compañeros de trabajo.